Hoy es 13 por la noche y vas a aterrizar Estás cruzando el aeropuerto en busca de una cara, una familia Te veo y me sonrojo, eres perfecto, lo reconozco Tu mirada me intimida un poco y tiemblo mucho ante tu rostro Y ya que estás aquí, dame ese primer beso que recordaré hasta el fin Y me quedaría vivir apoyada en tu pecho que parece hecho para mí Nos encontramos entre dos mundos tan diferentes Que no puedo comprender cómo es que todo al fin ha ido bien Tú eres parte del cielo y yo vivo aquí en el infierno Que no es cálido sino que ahoga y tú me salgas de mis demoros Y quiero yo de ti, alguien en que apoyarme en las noches de dolor Y voy a ser por ti, esa que te envuelva en sus brazos al dormir Y es verdad que hemos sufrido demasiado para juntos estar Pero ya te tengo aquí a mi lado y lo pienso aprovechar Que todo no ha sido en vano y ya te lo he demostrado Que contigo unas mil vidas podría yo pasar Despertarme a tu lado, recorrer esos lunares Agarrada de tu mano sin perderme entre la gente Conversar hasta odiarnos y llamarnos nuevamente Envejecer bien a tu lado, siendo mágica Y es que debes recordar que para mí eres mi universo Y que en ti encuentro la paz ¿Y qué haría yo sin ti si este océano he cruzado Para verte junto a mí?